Música 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 Está súper caliente Este es nuestro día 3 que acabamos de ver en el espectáculo de los niños y acabamos de probar Música 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 Estamos aquí en el mar listo para participar Música 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 Después de una mañana súper increíble ahora vamos a disfrutar de la playa una buena cerveza y papas y papas toda la tarde estar en la playa hasta que nos quememos la verdad se los súper recomiendo venir a Mazonte jajaja venir a Mazonte cuando visiten Oaxaca es una experiencia increíble es un pueblito mágico lleno de extranjeros así a más no poder vas a encontrar muchísimo argentino y brasileño música y bueno eh ayer fuimos a la fiesta y las fiestas se ponen muy padres muy padres muchos excesos mucho baile mucha música pero el lugar está increíble las playas son súper súper bonitas también puedes encontrar playas nudistas y y ver el la amanecer y la atardecer en Punta Cometa que se ve muy bonito está increíble se los recomendamos un saludo los